Mientras la salud del padre José Miguel Machorro se agrava, luego del ataque sufrido hace unos días en la catedral metropolitana, este día se ofició una misa llamada del perdón en el mismo lugar donde un potosino loco pretendió matarlo. Un menor de edad murió cuando un pesado trailer se volcó en el kilómetro 29 de la carretera federal México-Zacatepec a la altura de Calpulalpan con dirección a Texcoco. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer del trailer conducía exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del volante, chocara contra un poste y como consecuencia se impactó contra una casa, por lo que unas láminas cayeron sobre el menor que trabajaba en una vulcanizadora. Una joven mujer falleció de manera trágica al perder el control de la motocicleta que manejaba, por lo que cayó y derrapó varios metros. A consecuencia de ello, la mujer sufrió lesiones y fracturas que le ocasionaron la muerte. Una cámara de seguridad capta el momento en que a punto de pistola fue robado un automóvil Bora modelo 2008 color rojo con placas de circulación 207ZNL de la Ciudad de México en la calle Plan de San Luis de los 0 Estecamac en el Estado de México. Un asalto a mano armada terminó en balacera con saldo de un policía muerto y tres personas fueron detenidas en la insegura delegación Gustavo Madero. Todo ocurrió en la calle Cenicero, Sicao, Finisterre, donde el policía persiguió a los ladrones que al verse alcanzados dispararon contra el uniformado causándole la muerte. Ante la indefección en que se encuentran los policías, elementos uniformados emitieron un video que circuló por las redes sociales donde piden que se respeten también sus derechos humanos. Soy policía y le exijo a la CNDH que vele por mis derechos y no solo por los derechos de los delincuentes. Soy policía y le exijo a la CNDH que respeten mis derechos, pero no solamente los delincuentes los tienen. Soy mujer, soy policía y le exijo a la CNDH igualdad a mis derechos y no solo a las de los delincuentes. Soy mujer, soy policía y le exijo a la CNDH igualdad a mis derechos y no solo a las de los delincuentes. Soy mujer policía y le exijo a la CNDH igualdad a mis derechos, no solo a la de los delincuentes. Soy mujer policía y también le exijo a la CNDH igualdad a mis derechos y no solo el que tiene contra los delincuentes. Hola que tal yo soy Antonio de Marcelo Los invito todos los miércoles de 4 a 5 Para que me acompañen en La Prensa en Vivo Que es su programa policíaco No se olviden de comprar La Prensa Y síganos en nuestras redes sociales En Facebook La Prensa Oficial Y en Twitter Arroba La Prensa OEM